¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chumpa! ¡Chumpa, chumpa! ¡César! ¡No, no. ¡Para allá! ¡Vamos atend很多os! ¡Vamos atendente! ¡Vamos atendente, ¿eh? ¡Vamos atendente. A ver, cabrón, 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 cabrón... ¡Hágale! ¡Vamos, Gili! 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 ¡Sacamos! ¡Aquí, acá! ¡Vamos! Métale ahí, métale ahí. Métale ahí, métale ahí, métale ahí. Métale ahí, métale ahí, métale ahí. Vaya, Jillian, vaya, vaya. Ay. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jillian! ¡Vamos! 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 ¡Duro, duro! ¡Vamos! 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 ¡Ale, ale, Luis! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ahí, ahí! ¡Gol! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Chiquitico, chiquitico! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, William! 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 ¡Vágalo, William! ¡Ojo ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Gilliam! ¡Eso! ¡Guacabez! ¡Guacabez! ¡Ahí! ¡Ahí, vamos, Girию! ¡Ahí, vamos! ¡Oh, es bueno! ¡Ahí, vamos! ¡Guacabez! ¡Eso, es pronto! ¡Oh! ¡Dale, Jillian! ¡No! Está dormido.